En la oposición están tratando de desestimar a este personaje, Aldo Aldrete, que dicen pues ni siquiera es de los científicos que están siendo investigados. Existe, no existe. Tengo entendido que incluso hay denuncias, ya no sólo de una Beatriz Gutiérrez Müller o de la Cuarta Transformación, sino de personajes de mujeres priistas. Sí, porque parece que este cuate se dedicaba a la estafa, ¿no? Este, es muy compleja su cuenta, o sea, no queda claro porque hay perfil en Facebook, hay en Twitter, hay en LinkedIn, este, creo que lo pronuncié bien, no sé, pero todo indica que el señor sí se dedica por ahí a esas cosas. Parece que tiene una hermana que sí estaba dentro del Conacyt, este, y él se dedica a algunas cosas de medicina, según lo que publica, y ha estafado a personas, creo que en Guadalajara, con un medicamento, este, y en otros lados prometiendo tratamientos que, que para los cuales no está capacitado. O sea, es una cuenta por demás irregular, pero ese es un punto. O sea, eso es una cosa. O sea, deslindarse de él como médico, pues es importante para las asociaciones. Aquí, lo grave, es que esta persona, sea real o sea ficticia, lo que hizo fue detonar el odio en redes sociales por parte de personajes de la derecha. Y ahí está lo lamentable, eso sí no se lo pueden quitar de encima, no importa que él sea una invención o sea real. Así es, mi querido Tito, oye.